La Habana tiene su son Ahora desde el mirador del Hotel Lincoln Con el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro Todos los viernes a partir de las 10 de la noche Recuerden, Peña del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro En el mirador del Hotel Lincoln Todos los viernes a las 10 de la noche La Habana tiene su son